Y se la damos en 3, 2, 1 Y se la damos en 4 golpes sobre estas pistas y empiezas a retroceder Es un evento porque eventualmente tú te lo voy, tú vas a perder Hermano, dime qué vas a hacer si tú vas a parar los eventos tan solo para poder comer Para poder comer, pero pa' qué, si no me hacen falta promotores Está claro que yo paso burla de pasada porque yo soy el artista, el amigo de los ganadores Tú no estás con los contentores, estás ahí perdido de los artistas volando a interiores Tú no haces eventos, tú da Dios a los señores Lo que tú dijiste, es de un mamón valenciano Yo no soy mamón de los cartistas, tú eres el que le hacha la mano De frente del escenario, mamándose a lo bien precario Haciéndote presa y sabiendo que tú eres el macho y le hago en el barrio Yo no le siento el disco, al hueco lo meto por hueco Me conformo con verte morir, así seas en el lejo Se entraba el beat, pero yo no me acomplejo A ti no te invito por los eventos porque eres un artista pendejo No, porque yo sí lo espero y mi culo no lo vendo ¿Qué es una artista? ¿Venden entradas? Eso no entiendo Por favor, por aquí llego, les recomiendo Que lejen de vender entradas y no se monten en escenarios con descuento Con descuento aquí, pero dime si tú le entradas me la compras Hable claro que te montan los eventos, nada más porque rápido no tienes rosca Ay, tu temática, qué bueno que la pongas pa' que tú la conozcas No me hables de los eventos si anoche estabas en la puerta de Viroca Es verdad, en Viroca ayer estuve de portero, pero mamá nunca estabas tú de público No llegaste ni a telonero Por favor, tú lo que eres, un prendenciero o un pretencioso Que siempre mueres en los eventos de primero De primero, ¿cuándo fue? De verdad que yo no me enteré Esto no es como la final pasada Porque una buena prenda le conecté y me enloqueé a mis eventos De verdad que eso les duele Yo no hago eventos porque tengo los temas produciendo O sea, dentro de todo LFL Última LFL, ¿qué le pasa el día de hoy? ¿Quién sabe que tiene flow? Y aquí está Bad Boy Entiende, mano, que tú tienes puto, pero no tienes el point Porque quiere salirte pa' jotear Pero ya tenemos un mejor voz ¡Gol! Dale que me tome la temática a mí Dale que me tome la temática Aplausos, aplausos Batallón, 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 batallón Me tome la temática a mí Ahora toca la vuelta con Angel Temática y beat, ¿qué elige? Random el beat Y la temática, ver la mano Raperos merideños Ok Se la damos en 3, 2, 1 No hay tiempo Ya, tú Por tu que moriste sin actitud Y ahora tener vino con el frightful Y ahora tener uno juegue porque hoy es de Santa Cruz Y no apagaste la luz Por favor, vete perdiendo como un bachatero con flu Aquí tenemos un gaper pero el fantasma eres tú Y yo soy el que la completa El estilo que yo tengo viene lleno de lírica repleta Tú conmigo no te metas porque tu papagavo y tu hijo Darien te cachea en la jeta Claro, él es mi hijo, es la verdad Y no lo critiques porque joya a ti en esta batalla se va a pasar igual Tú eres un ángel, él Charlie te tiene que mandar Pero la prote es una amnesia, nunca es en la batalla, a ti te va a pagar Va a pagar, sí, pero vamos a ver si tú tienes el nivel que aquí se mide Yo soy triple X y me siento un ángel de Chandy y voy salvando a Riddick Ah, pero háblame de cine, para ver si puede llegarle Tienes que pagarle a los jurados porque para caír no puedo ir ni a portales El rapero es medideño, entonces tengo que hablar de mí y de ti Tengo que hablar de Caír, de Pupa, de Sai, incluso de Green Por favor hermano, que tú no sabes hacerlo, tú no sabes reventar este beat Si eres un rapero merideño, tú eres más malo para la mochita Para la mochita, por entonces, tú sabes que yo sí le pongo empeño Vamos a hablar de rapero merideño, tú tienes la lengua picada como briseño Y entonces dime lo que pasó, me siento el guerrero dragón Cuando enflacaste, Gordopo Tres, dos, uno, mi tiempo Yo te juego en un intento, me ganaste, no, casi. Yo tengo escorpiones, tú eres un ruso y yo te traigo un subnazí. A tu, te pongo antipati, pero lo tuyo ya no es bueno. Por allá es todo un grafo, pero en la batalla yo soy tu abuelo. Última. Mi abuelo, sí, puede que rapeando a tu mundo le dispone. Me cambiaron el beat, 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 pero no importa que se me interpone. No la dones. Tiempo, aplausos, aplausos. Dones, dones. No, no, baby, me da idea. Ok, 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 mi gente, bueno. Estuvo seria, malo, sí, se entendió, se entendió, dale, dones. La dones. Sí, te la van a contar, relajamos. La gente, la decisión del jurado, batallón entre Bad Boy y Angel. La decisión a la vuelta de 3, 2, 1. ¡Pasa, Bad Boy! ¡Bad Boy!